Ya se fueron los amigos de Izucar, ¿verdad? Ya se les olvidó Sí, ya se fue No fue, efectivamente La bebida Ah, no, aquí está, aquí está Eso, muy bien Ay, se ve demasiado Se ve lo de nuevo Vámonos, compadre, con este olvido En este video, imagínense, me chacán, se van a bailar Quien guste, ¿verdad? Esto dice así ¡Olé, olé, olé! Y mi dos deseanos Vendrás Asegando Presento Mi Dios Por eso te lo En la tierra Verás Por mi De bonita En un rato cantar, un rato cantar, un rato cantar, un rato cantar. Un rato cantar, un rato cantar, un rato cantar. 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 Un rato cantar, un rato cantar.